Te invitamos al curso de Estética Canina en Puebla, Puebla, del 3 al 7 de mayo. El curso será en calle Lázaro Cárdenas, 1534, Colonia Trecerritos. Este curso-taller está diseñado para todas aquellas personas que desean aprender desde punto cero. Proporcionamos material y equipo, clases prácticas, vive la experiencia. Hazlo tú mismo todo el tiempo bajo supervisión de los maestros. Entregamos diploma al finalizar el curso. Ven y aprende todas las técnicas. Cupo Limitado, únicamente a 15 personas. Garantizamos la sana distancia. Educanina te invita.